¿Qué tal? Un gusto saludar, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Jueves, casi viernes, se llega ya el fin de semana y la actividad de la Liga MX se reanuda. Los rayados del Monterrey que buscarán ganarle al Cruz Azul en el Estadio Azteca. Y Ponchito González, que ha fungido como capitán en muchos partidos de la temporada, dice Monterrey, mostrará una cara muy diferente a cómo cerró el torneo. Y en lo personal, me parece que sí, yo creo que este equipo debería estar peleando siempre en los primeros lugares, por ser protagonista, por hacer un buen papel a lo largo del torneo. Pero bueno, el formato hoy nos permite pelear por entrar a la fiesta grande y somos conscientes de eso, somos conscientes de lo que nos jugamos el fin de semana. Y pues bueno, uno de los objetivos es estar en la liguilla y otro llegar a la final y otro ganarla. Entonces, estamos ahí, no hemos perdido nada y tenemos mucho por ganar. Entonces, el equipo es consciente de eso y estoy seguro que vamos a hacer un gran partido el fin de semana, que el equipo va a sacar la jerarquía y va a demostrar la personalidad. Oiga, y el que está preparándose arduamente para este partido es Vincent Jansen, porque yo vi un video que decía Jansen calienta para el repechaje y no me imaginé que se tratara de este video que subió el propio jugador holandés a sus redes sociales. La verdad es que está muy enamorado, está más concentrado en el amor que en lo que es el equipo de Monterrey. A ver si no se lesiona con esa maroma que se dio. Está feliz, está pleno, disfrutando de su vida pasional, de su vida romántica, en lo amoroso. Ahí sin ninguna lesión, ningún tipo de queja. Vamos a ver si ahí lo demuestra también en el terreno de juego, que Jansen pues ya ahorita no tiene ninguna lesión, tendría que ser exigido al máximo y ojalá que todo este gran momento que está viviendo en lo personal lo traslade al terreno de juego. Así las cosas con Jansen, así se enfoca con miras al repechaje. Y bueno, pues el equipo de Tigres todavía tendrá otra semana más para trabajar, para preparar el partido de cuartos de final. Todavía no sabe quién es el rival, porque apenas se conocerán quiénes son los equipos que avancen los siguientes cuatro. Y hay cuatro clasificados a repechaje, faltan los otros cuatro que saldrán mediante la vía de la repesca. Por lo pronto Tigres no pierde tiempo, ya tuvieron un par de días de descanso, están entrenando. Ya se integró en este caso el Chaka Rodríguez, que era de los jugadores que no estaban en el equipo porque estaban concentrados con selección nacional. Y hay un buen ambiente de trabajo, lo que ha trabajado Miguel Herrera y su cuerpo técnico. Así que el equipo de Tigres trabajando sin darle tiempo a que puedan caer lesiones o que el periodo de receso para esperar rival les afecte, porque sí fueron más de dos semanas las que Tigres estuvo sin actividad y que todavía tendrá que esperar una semana más para tener su partido oficial. Y bueno, pues veíamos ahí al Chaka Rodríguez, que estuvo en la selección, que no tuvo y no ha tenido una buena participación en general el Chaka y ningún jugador de la selección mexicana recibió. ¿Se acuerda usted que le presentaba el día de ayer amenazas en redes sociales? Bueno, pues ahora le tocó a Paco Memo Ochoa, que tuvo colaboración en los dos goles que recibió México ante Canadá, pero ahora se fueron directo contra el jugador, pero a las redes sociales de la esposa, donde le ponen prácticamente lo mismo que lo que le pusieron al Chaka, de que lo iban a matar y que le iban a hacer no sé qué a la familia. Y bueno, pues aquí contesta, Ochoa contesta a la esposa, donde dice que el odio no es algo bueno, que esto es solamente fútbol, es un deporte, es para divertirse, no para este tipo de, ¿cómo le podemos llamar? Tonterías, por no decir una palabra peor. La gente a veces no dimensiona lo que escribe, después se quiere retractar, pero ya lo que está escrito, lo que está dicho, eso ya no es marcha atrás. Ojalá que la policía cibernética tome cartas en el asunto, como lo van a hacer con el Chaka Rodríguez, para dar con estas personas que desbordan su pasión y que empiezan a agredir verbalmente, a través de redes sociales, a los jugadores que solamente hacen una profesión que es la de jugar fútbol. Así las cosas con Paco Memo Ochoa, guardameta de la selección mexicana. Y bueno, vámonos con más información, porque el equipo de Fuerza Regia en el básquetbol da un paso importante rumbo al bicampeonato. El día de ayer ganó su compromiso jugado allá en Guadalajara, Jalisco, se impuso 111 a 101 en tiempo extra y se enfila al bicampeonato. Esto tras derrotar a los Astros de Jalisco, del técnico español Sergio Valdeomillos, que alguna vez dirigió también a la Quinteta Regiomontana. Así que Fuerza Regia tiene ya un juego ganado por cero del equipo de Jaliciense y es a ganar, hay que recordar, cuatro de posibles siete encuentros. El día de hoy se reanuda la actividad de la gran final de la Liga Nacional del Baloncesto Profesional. Y bueno, pues en Guadalajara hay mucha actividad. Ahorita hablábamos del básquetbol, también hay el deporte blanco, el tenis en lo femenil. Y es que esta mujer, Garbine Mugurusa, nacimiento venezolano, pero ya nacionalizada española, tiene la doble nacionalidad y hace historia. Garbine Mugurusa se convirtió este miércoles en la primera española en ganar las finales de la WTA en un evento que fue albergado en Guadalajara, Jalisco, donde hubo una gran cantidad de asistentes públicos que estuvo apoyando a Mugurusa. Y a sus 28 años de edad, la líder de la Armada Femenina ha derrotado a Annette Contriver por parciales de 6-3 y 7-5. Es la más longeva con el trofeo desde que Serena Williams lo ganó en el 2014. El resultado fue de cuatro triunfos en cinco partidos. La nativa de Caracas, Venezuela, ha demostrado ser la mejor de las ocho participantes y Mugurusa sí sumó su décimo título como profesional en su décimo séptima final. Termina el curso de 42 partidos ganados y 17 perdidos. Mugurusa a partir del próximo lunes amanecerá como la número tres del ranking de tenis femenil. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.